Ya, 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 na, 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 no, 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 na, 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 no, 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 inevitable, incontrolable. Lloré, chamarte lágrimas cuando te fuiste, me entregue, te di mi amor y nunca me quisiste, ¿De qué valió la pena decirme te amo si nunca lo sentiste? ¿De qué valió la pena que me dedicara a ti si no me correspondiste? Si no me correspondiste Y a todo me sabe engaño, cada beso de amor, cada cariño en mi piel No te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer ¿De qué, de qué, dime de qué, de qué, de qué? Si al final tú no supiste, cuídame que yo te... ¿De qué, de qué, dime de qué, de qué, de qué? ¿De qué valió la pena mi amor? Tú dime de qué Hay tantas veces que te dije que no podía olvidarte Por más que intento de mi corazón no logro arrancarte ¿De qué valió la pena dime? Tú hiciste que esto termine Voy buscando amores pa' que todo mejore Aquella tarde en el cine cuando al oído te dije Voy buscando flores pa' que todo me sabe engaño Cada beso de amor, cada cariño en mi piel No te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer Y no te pedí nada a cambio, no te pedí nada a cambio Y no te pedí nada a cambio, no te pedí nada a cambio Y no te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer Y hoy todo me sabe engaño Cada beso de amor, cada cariño en mi piel No te pedí nada a cambio, no te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer Y no te pedí nada a cambio, no te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer Y no te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer Y no te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer Y no te pedí nada a cambio, solo búscame en ti, el amor de una mujer